Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Kanyaman conmocionó profundamente al público al decir que le robaron su computadora y que recibió amenazas de difundir fotografías obscenas en ella. Este inesperado desarrollo causó gran preocupación tanto en sus fanáticos como en los medios. En una conferencia de prensa, los ojos de Kanyaman brillaban seriamente mientras se paraba frente al micrófono con una expresión concentrada. Dirigiéndose a los periodistas que esperaban en silencio, comenzó a contarles la terrible experiencia que había vivido. Me enteré de que me habían robado el ordenador y que contenía mis fotografías personales e íntimas, dijo Yaman, con evidente preocupación en su voz. Luego recibí amenazas de que estas fotos se filtrarían a internet. Esto me conmovió profundamente. Esta declaración de Yaman causó una gran conmoción en el mundo de las revistas. Estas intervenciones y amenazas a la vida privada del célebre actor provocaron una gran indignación pública. Mientras algunas personas enviaron mensajes de apoyo a Yaman, otras tomaron medidas para investigar la verdad detrás de este escándalo. Los medios de comunicación informaron ampliamente sobre esta terrible experiencia de Kanyaman y compartieron los detalles del incidente con el público. Sin embargo, la postura decidida de Yaman y sus valientes declaraciones durante este difícil proceso le hicieron ascender a una posición aún más respetada ante los ojos de sus fans y los medios. En los siguientes días se esperaba que comenzaran procesos judiciales y legales para revelar los hechos y los responsables detrás de este escándalo. Sin embargo, por ahora, los ecos de esta trágica experiencia de Kanyaman dejaron una profunda huella en el mundo de la revista. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.